Aquí en las cámaras de compa Paco y en el audio compa Edgar Aquí presentamos una siguiente melodía y dice más o menos así algo de lo romantiquito Ahora que te fuiste pensé que iba a estar triste y cuál fue mi sorpresa que ya no te extrañé Y me quedé pensando que me estará pasando que ahora me parece que todo lo soñé Quizás jamás te quise como siempre te dije yo te necesitaba Quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Pagando estas con creces Tu infidelidad Y ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo contigo, no Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Que tengas buena suerte Si un día vuelvo a verte No quiero que me hables Te pido ese favor Jamás nos conocimos Jamás fuimos amigos Solo fue un loco sueño Del cual despierto Quizás jamás te quise como siempre te dije yo te necesitaba Yo te necesitaba quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Pagando estas con creces Tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo contigo, no Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo contigo, no Quiero ser como era antes Ya no quiero ser tu amante Ya no Lo más Ahí quedó pariente Yo ya no quiero ser tu amante Yo ya no quiero ser tu amante Yo ya no quiero ser tu amante